¿Con la misma afinación? Claro. ¿Ya la cambiaste? ¿Cuál quiere todo él? No, para que no la cambie, pues. Ya puse la madre. Ah, bueno. Madre, gracias. Debo leerse. Ya. Alexis. Ni mal ahí. No, no. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!